No estamos preocupados por la afluencia de clientes, los invitamos a que acudan al corredor a consumir, a que vean lo que se ha logrado, lo poco o mucho que se ha logrado, pero obviamente necesitamos trabajar en conjunto para lograr cosas más importantes. La tempestad, después de la tempestad viene la calma, ¿no? Tenemos que tener entusiasmo para seguir trabajando, o sea, con Dios dentro, adelante. Las acciones de trabajo hemos aprendido. No sé a qué se refiera. Acciones de trabajo para lograr, obviamente, cambiar nuestra imagen del corredor, mantener, obviamente, los clientes, atraer a los clientes de una u otra manera, haciendo actividades culturales, haciendo actividades, obviamente, prepositivas para atraer al consumidor a nuestros negocios. Si nosotros nos sentimos seguros, yo creo que tenemos la misma seguridad que a lo mejor la tiene usted, ¿no? La seguridad no es materia nuestra. Hay autoridades competentes que a lo mejor en este momento nos podrían conocer qué tan seguros estamos nosotros mismos, ¿no? Porque es lo que nos tendrían que decir de alguna manera, ¿no? Nosotros tenemos un rondín de patrullaje que ustedes conocen. Tenemos un rondín de patrullaje preventivo, obviamente, para la delincuencia fuera común, ¿no? Obviamente, como en toda ciudad existe, como en todo negocio. Preventivo, ¿con qué finalidad? Para la seguridad, hoy por hoy, a los consumidores, que son los que nos preocupan, que vengan, ¿no? Para que vengan a consumir. Adelante, perdón. Adelante, perdón. Adelante, perdón. Adelante, perdón.